¿Qué tal gente? Somos ustedes y envenidos a este pequeño podcast. Bueno, ya estamos arrancando este día, miércoles, checando toda la información que nos llega a través de distintas bases de datos. Hoy les traigo este pequeño PDF con 23 predicciones. Obviamente, el bloque de la Champions League es lo que más destaca. Tenemos Bayern enfrentando a Barcelona. Bueno, lo está cargando por el local. Se está pagando en promedio por esto 1.517. Tengo Benfica enfrentando al Dinamo de Kiev. Lo cargando por el local 1.289. Tengo Wolfsburgo enfrentando a Lille. Doble oportunidad local o visitante. Se está pagando en promedio por esto 1.329. Tengo Zenit enfrentando a Chelsea. Lo está cargando por el visitante. Se está pagando en promedio 1.543. Tengo Red Bull enfrentando a Sevilla. Doble oportunidad de empate o visitante. Se está pagando por esto 1.370. Tengo Manchester United enfrentando a John Boyce. Lo está cargando por el local 1.417. Tengo Juventus frente a Malmo. Lo cargando por el local 1.167. Tengo Atalanta enfrentando a Villarreal. Lo está cargando por el local. Se está pagando en promedio por esto 1.744. Tengo partidos de la Primera División de Colombia. Tengo Junior Barranquilla enfrentando a Deportivo Pereira. Lo cargando por el local 1.453. Tengo Atlético Nacional frente a Deportivo Cali. Doble oportunidad local empate. En promedio se paga por esto 1.274. Tenemos partidos de Costa Rica, Croacia. De la League One, de la League Two de Inglaterra. Escocia tenemos el Livingston enfrentando a Ibernia. Doble oportunidad de empate visitante. Se está pagando por esto 1.321. Entonces ahí está chicos. Estos serían los partidos más interesantes que vas a encontrar en este pequeño PDF. De 23 predicciones para este día miércoles. Cuídense mucho. Pásenlo bastante bien. Hasta luego.